Música Ingresaba de manera violenta la casa, partía las tablas del piso y hurtaba diferentes elementos de la casa. Usaba otros métodos coercitivos, sobre todo hacia la mamá, como era llegar a la casa al lugar de trabajo de ella para que la mamá le entregara dinero para él poder comprar las sustancias estupefacientes que consume. Cuando la mamá llegaba del trabajo a la casa, le tiraba piedras a la puerta, le partía las ventanales y muchas veces violentamente ingresó a la casa al punto de que tuvo que enfrentarse a los golpes con el papá. El papá es una persona ya de 65 años, la mamá de 58. Los padres angustiados por esta situación con ese hijo decidieron colocar en conocimiento del CTI y esos hechos de los cuales ellos estaban siendo víctimas. Se le recibieron tres denuncias a los progenitores por esos mismos delitos y una cuarta denuncia por el delito de hurto. Esta persona en audiencia aceptó los cargos que le imputaron por el delito de violencia intrafamiliar. Fue condenado a la pena de prisión de 36 meses. Para nosotros como investigadores fue satisfactorio saber que se llevó a cabo una buena labor investigativa la cual pudo arrojar que este señor fuera capturado y condenado. El llamado es ese, es reiterativo, a que las familias confíen en la Fiscalía, que las personas confíen en la Fiscalía, que nos den a nosotros ese insumo primario que es la denuncia. ¡Suscríbete al canal!